Bienvenida y daros las gracias por haber venido, por estar aquí. Hace diciembre del año pasado nos sentamos David y yo y con Antonia a pensar un poco qué queríamos hacer para celebrar el aniversario y bueno, espero que todos habéis visto en redes sociales, en un montón de medios, nuestras campañas, pero yo personalmente tenía en la cabeza la idea de llegar aquí a hacer una fiesta, yo quería una fiesta, entonces mi idea era que tuviéramos gente con la que no tenemos tiempo de pararnos a charlar, a divertirnos, a pasar un buen rato y lo hemos conseguido. No sois todos los que deberían ser, pero bueno, tenemos los granaditos de la familia de Azulera, igual que el equipo de Azulero está al completo, eso sí. Y bueno, para lo que yo quería hacer esto principalmente, además para pasar todo un beso con que son y formando una familia, que es la familia que casi todos conocéis de Elia Azul. Entonces yo lo que quería era celebrar y darle a ella la enhorabuena que se merece por su esfuerzo y por habernos traído aquí y darle las gracias por eso y ya no me lo que quería hacer, porque la idea es que hable ella. Así que... Vale, muchas gracias Ángela. Yo me lo he traído escrito, porque si no se me va y me han dicho que tengo como muy poquitos minutos, entonces yo me lo he traído escrito. Y bueno, muchas gracias, me da mucho gusto veros y tenemos mucha suerte de que hayáis podido venir y como dice Ángela, es que no me ha sido, pero que hayáis podido compartir lo que estáis compartiendo con nosotros en la fiesta. Como hemos compartido también muchas cosas en estos últimos 20 años. Bueno, porque eso es lo que estamos celebrando hoy, como dice Ángela, pues que teníamos todo el año celebrándolo de alguna forma, pero así estamos haciendo 20 años, que se dice y es importante celebrarlo, hay que celebrar las cosas y no tenemos que trabajar y trabajar. Y bueno, sí, fue entonces, hace 20 años, cuando comenzamos un viaje lleno de desafíos y porque yo siempre quisiera empezar. Como la de... Bueno, ya estamos en Málaga, una ciudad que nos ha trazado, la verdad, que finalmente desde que llegamos, desde los inicios en el Parque Tecnológico de Andalucía, concretamente en el Viquero Nova, el apoyo de muchos profesionales, que fue fundamental en ese momento para empezar la andadura. Y como empresa, pues nuestra motivación siempre ha sido la de contribuir a un uso más racional, democrático, sostenible y justo del recurso agua, a través de la innovación, de la tecnología y de la creatividad. Y hemos trabajado incansablemente para cumplir con esta misión. Y en el proceso hemos alcanzado hitos muy importantes. Hemos desarrollado tecnologías innovadoras que permiten darle mucha vida al agua, esa particularidad, dándole la calidad de vida para la transformación. Hemos trabajado en importantes proyectos a nivel nacional e internacional relacionados con los gestos sostenibles del agua, al nivel tecnológico, gobernanza. Hemos ganado premios, algo muy importante. Me gustaría mencionar el de Naciones Unidas Mujeres por el trabajo que hacemos en Igualdad y en el Poderamiento de la Mujer. Y nos hemos posicionado en diversas iniciativas de relevancia mundial en las cuales muchos días somos referencia. Y además hemos establecido alianzas, pues lo había indicado, alianzas muy sólidas con todo tipo de entidades completas también con esta misma causa, ¿no? Pero lo que realmente nos hace súper especial es lo que nos diferencia, no son sólo muchos logros en el campo de la ingeniería, la tecnología del agua, los proyectos. Es la pasión y la dedicación de las personas que forman parte del equipo. Siempre lo digo, que este es capaz de equiparse ese mejor activo que tengo, bueno, que tiene la empresa. Y no lo digo por decir, lo sabéis porque habéis trabajado con ella y con ellos. Porque ellos son los que hacen posible que hoy estemos aquí. No sólo porque han realizado el evento. Muchas gracias a Ángela y a David que no se lo presentan, sobre todo a ella. Sino por su compromiso y porque dan lo mejor cada día y su crecimiento profesional y personal o volcán en su trabajo, contribuyendo también al crecimiento de la empresa y ofrecer servicios del mismo periodo. Estos días, desafortunadamente, hablan mucho del agua porque no la tenemos, ¿no? Las consecuencias negativas del cambio climático, entre otras muchas cosas, nos llevan a estar en una situación que, al contrario de lo que desearíamos, pues puede peorar en los próximos años. De hecho, la crisis del agua es uno de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo. Pero desde Vía Azul, al peorar estos 20 años, también renovamos nuestro compromiso de enfrentar este desafío. Seguiremos trabajando para solucionar, para desarrollar soluciones que permitan darle esa vida al agua, esa circularidad, que permitan producir de forma más sostenible, que contribuyen a que nuestras ciudades sean más verdes, más amables, más saludables y, además, trabajando para la recuperación y la preservación de nuestros ecosistemas. Y, bueno, hemos tenido la suerte de encontrarlo en este viaje con vosotros y vosotras y trabajar conjuntamente durante años en proyectos ilusionantes, donde es verdad que a veces hemos tenido casi 30 asociaciones complicadas, pero lo hemos resuelto en cooperación, en colaboración, creciendo juntos y juntas y forjando una buena relación. En Vía Azul estamos listos para el siguiente capítulo de nuestro viaje. Continuaremos innovando, colaborando y trabajando para contribuir a la gestión sostenible en los recursos laboriosos. Y, nada, muchas gracias por vuestro apoyo constante a lo largo de estos 20 años. También doy la gracia a toda mi red personal, familia, amigas, amigos y, de nuevo, a mi equipo. Y, nada, espero que estén muy muy tranquilos. ¡Vamos a brindar por aquí la verdad! Gracias por ver el video.